Niños y niñas, ¡bienvenidos! Bienvenidos a la lección número uno, la lección número uno. ¿Aló? ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy señor Howard! Hola, soy señor Howard. 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 Yo voy a ser su maestro de español. Le voy a enseñar mucho español y nos vamos a divertir en la clase de español. Now, for all of you who don't know Spanish, what I just said is, yeah, my name is señor Howard. That's what you're going to call me. I'm going to be your Spanish teacher this year. I'm looking forward to it. We're going to have so much fun in Spanish class. And, uh, you know what? This is what we're going to do. I'm going to tell you what I like so you can get to know me a little bit better. It's going to be fun. Follow me on our adventures. Okay, so are you ready for lesson number one, numero uno of the year? I'll teach it to you. You're going to learn the phrase that says, I really like. Can you say, a mi me gusta? Go ahead, try it. A mi me gusta. Great, I like it. Let's try it one more time. A mi me gusta. Go ahead. Yes, I love it. A mi me gusta is a phrase that means, I really like. I'm going to tell you what I really like. Now, whenever I say, a mi me gusta, remember, it means what I like. So, I might say, for example, a mi me gusta pizza, what does that mean? Yep, I really like pizza. How about, a mi me gusta el árbol. I really like the tree, árbol. A mi me gusta el color azul. Color azul, I really like the color blue, azul. It's easy. A mi me gusta, I really like. You're going to have to remember it. So, pay attention. Okay, yeah. First thing, a mi me gusta el baloncesto o basquetbol. A mi me gusta baloncesto. Baloncesto. A mi me gusta, baseball. Bueno, esto no es un baseball. This is not a baseball, but I couldn't find one. A mi me gusta el baseball. A mi me gusta el baloncesto o basquetbol. A mi me gusta el baloncesto. A mi me gusta el baloncesto o basquetbol. Fútbol means football, like you throw the big football like the Eagles. In Spanish, fútbol is soccer. Can you say fútbol? A mí me gusta fútbol. Phew, clase. A mí me gusta tocar la guitarra. Esta guitarra rojo, rojo. Es roja. Yeah, this guitar is red. Come on, check it out. I'll play for you. A mí me gustan los bizcochitos. Ajá, cupcakes, a mí me gustan. Hola, me gusta tocar el piano. Como ya saben, me gustan los instrumentos. Like you already know, I like to play instruments. También me gusta tocar la batería. I like to play the drums, too. Woohoo! One, two, or should I say, uno, dos, tres, cuatro. Classes, también me gustan los árboles, trees, beautiful scenery. Miren, me gustan los árboles, son verdes, they're green. Y mira aquí, mira. Ven. El cielo también, que es tan azul. Azul, it's so blue. El cielo. Y los árboles, son buenísimos. So, we had a fun time learning what Senora Howard likes. I'm going to ask you, as soon as this video is done, to do some things for me about what you like. And you're going to have to remember, a mí me gusta. So I hope you've been paying attention. Thanks for joining me on lesson número uno. A mí me gusta. A veces, después de trabajar, me gusta dormir. Sometimes after working real hard, I like to sleep. A mí me gusta dormir. O descansar, to rest. This is the end, but stay tuned for more. Clase, a mí me gusta la música. I like music. Y a mí me gusta bailar salsa. En mi campiña, yo soy feliz. Con mi guajira, vivo yo aquí. En mi campiña, yo soy feliz. Con mi guajira, vivo yo aquí. En mi campiña, yo soy feliz. Con mi guajira, vivo yo aquí. En mi campiña, yo soy feliz. Con mi guajira, vivo yo aquí. 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 ¡Gracias!